Guajinos, último día de 2022 y como quiero que empecéis el 2023 de la mejor forma posible, vengo a traeros unos consejos, unos tips, unas recomendaciones del tipo simple pa' que, bueno, yo os oriento y luego ya la noche veremos cómo cae, ¿vale? Venga, vamos allá. Lo primero es el outfit, ¿vale, gente? Podéis salir como queráis, si sois de traje, de traje, sudadera, sudadera, tejanos, camisa, lo que queráis, ¿vale? Como más a gusto te dais pa' sacar los prohibidos en la pista. Eso sí, innegociable la braga de tipo tanga rojo. Yo ya tengo el mío. Innegociable. Ahora tenemos las dos variables en principio más comunes entre todos, ¿no? O cotillón o varetos, ¿vale? Ya yo pillo un bajo, va, yo pillo una casa rural. Bueno, eso me la pela, ¿vale? Si sales de cotillón no puedes dejar que se descongelen siquiera los hielos. Tú llegues, pides tu cuba libre, ¡pum! Que ves que ya empiezas a haber aguao, otro. Que no lo acabas, te da igual, no pases pena, pagaste una primada de barra libre, no seas tuntu. Coge y amortiza. Que no lo acabes, otro. Que no lo acabes, otro. Pero que no bebas el agua de los hielos. O sea, que es un hielo que de verdad te va a joder. Si sois de bares, pues vamos a tener un poco de cabeza y no vayáis al mítico antro que sabéis que os va a meter un garrafonazo del 15. Porque es que si no vais a acabar a las dos y media ya tiradísimos, ¿vale? Un poco de cabeza. Vamos a varetos que sepamos que no nos van a meter una envenenada a los dos cuba libres, ¿vale? Venga. Y ahora llega el punto más importante de la noche. Los cuba libres en vasu sidra. En vasu sidra. Vasu tubu pa' su puta madre. Vasu sidra, no me seáis primos. Cuba libres en vasu sidra. Y no mezcléis. No mezcléis. No, ahora voy con vodka, ahora voy a cambiar a ginebra, ahora voy a saltar al ron, ahora voy pa'l whisky, ahora una birra. Ahora, no mezcléis. No mezcléis. Incluso no mezcléis marques de vodka o de lo que sea. No mezcléis porque entonces vais a acabar jodidos. Ah, no, ya que yo voy de guay porque me gusta mezclar uno de vodka con uno de ginebra. Te vas a joder. Vas a aguantar una mierda. Vas a ser el primo del grupo. No mezcléis. Y ahora ya pa'l cierre. Pa' justo antes de ir pa' la cama a dormir 27 horas seguíes. Importante. Van a decir tenazo, pez de ajo, churros con chocolate, eso con los cuba libres, con lo que hayas estado tomando, te va a cortar y va a estar cagando líquido 3 semanas. Lo que tienes que hacer es ir al chigre, pedir un PLM, pechuga, lechuga, mayonesa y una birra. Una. Con eso lo comes pa'l sobre mañana como Dios. Te lo aseguro, vas a levantarte de puta madre. Cero resaca. Si no, pruébalo. Hazme caso. Supongo que no hará falta que te explique que si vas a estar chumando que no pilles el carro a ver si os ayudé a sacar el carnet de conducir este año y os lo van a quitar o lo peor, os metéis una hostia y os matáis vosotros y matáis a más peña. Venga, no me joder, eh. No me joder. Venga, pasadlo bien. Feliz 2023 y un abrazo fuerte. Ah, y el lunes y el festivo, pero el martes acuérdate, eh. Toca campana 7.45 pipipi pipi pipi y se la pela que sea año nuevo. O sea, da igual. 2023. A levantar el país. ¡Venga! 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 ¡Venga!